...al grupo de la Federación Madrileña, Club Patinaje Artístico Alcalá, quien nos va a representar Evita, 1919-1952, la historia de la líder argentina. Evita, 1919-1952. Evita, 1919-1952. Si el pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que toda mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 No podía faltar en esta representación. Muy emotiva también. Muy buena representación por parte del club madrileño también. Se ha visto también en todo momento esa idea y la figura de Evita. Sí. Bueno, pues desde cuando la nombran presidenta, toda la historia. Y transmiten mucho todas las patinadoras. No es un grupo también que se nota muy unísono. Y tenemos algunos momentos también muy expresivos en todo momento. Han mantenido la interés, la energía, pese a ese pequeño fallo musical que ha habido al principio, han sabido recomponerse y volver a empezar y mantener toda la intensidad del programa sin perder los nervios. Gracias. 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 Se colocan provisionalmente en octava posición. A falta de un solo grupo. Y vamos a ver ahora, ya están preparados el último grupo de la tarde. Es el grupo formado por el club patinaje artístico condonado de la Federación Gallega. Son...